Pero no existe un proyecto histórico como hubiera sido una idea de los años 85. Aquí se trata de administrar las cosas. Alan García siente que este gobierno despilfarrado es lo que él pudo lograr. Bueno, Alan García siempre va a pensar que él podría haber hecho mucho mejor cualquier cosa que cualquier otra persona haga. ¿Y eso no es cierto? No, pues el ego que tiene él. ¿Usted ha leído sus libros? Es una cosa impresionante lo que puede decir en esos libros. ¿Y usted le ve futuro a este llamado a una coalición de centro-derecha? ¿Es posible formarla en el Perú? Pues hay muchos centros de derecha ahora. La derecha es lo que prolifera. Y tenemos una izquierda que... Califíquela. Bueno, con lo de Venezuela... ¿Eso le iba a preguntar? Me parece que es terrible, ¿no? ¿Cometieron un error enorme? Pues no, no cometieron un error. Han dicho lo que son, ¿no? ¿Y qué son, doctor, a partir de eso? Nacionalistas autoritarios. ¿Anclados en el pasado? ¿Fuera de la realidad? Absolutamente. ¿Fuera de la realidad? No. Yo no creo que esté fuera de la realidad. Este es un país que tiene un escenario para un escenario populista muy serio. ¿Pero dañino para el país? ¿O no? Sí, claro. Pero no aparece todavía el líder carismático que podría movilizar a las masas. Todo proyecto nacionalista, autoritario, populista, se propone hacer una democracia social por la vía autoritaria. Siempre. Y generalmente los populismos son movimientos dirigidos por general Perón, general Vargas, general Lázaro Cárdenas, comandante Chávez, general Juan Velasco López. ¿Entonces la izquierda que tanto ataca a las llamadas dictaduras de derecha o a los gobiernos que ellos consideran autoritarios, no son otra cosa que lo mismo? Bueno, pero eso es lo que usted se da cuenta frente a los derechos humanos. Lo que ellos están diciendo es que los derechos humanos hay que defenderlos cuando son violados por la derecha. Pero cuando ellos lo hacen, ah, no, está bien eso. Santificarnos. Eso favorece al pueblo. ¿Cree usted que la población peruana pueda conectar con esa izquierda? ¿Con esa izquierda chavista? Sí, claro. ¿Sí? Sí, claro. La desigualdad es la extrema desigualdad social, cultural, política que existe en el Perú. Tiene un escenario extraordinariamente para que aparezca un personaje. Es un caldo de cultivo para cualquier hecho político. Ah, pero es como si estuviera hecho para eso. Porque no se olvide que Chávez, no, el chavismo tiene una base popular muy fuerte. No hay que equivocarse. Pero es que hay un discurso populista que reivindica la dignidad de los pobres y ataca la indignidad de los ricos muy fuerte y que constituye un símbolo de identidad nacional muy fuerte. Pero ese es el enfrentamiento a través de odios. Ah, pero por supuesto. ¿En eso se basa entonces la ideología de esta izquierda que avala Venezuela? Bueno, eso lo llaman ellos izquierdista, progresista. Si es que eso es izquierdista y progresista, estamos... ¿Le da vergüenza a esta izquierda? Vergüenza no, pero me desilusiona profundamente. ¿Le da pena? Sí. ¿La posición del gobierno peruano frente a Venezuela? ¿Tibia, débil? Todos los gobiernos han firmado la Carta Democrática y cuando llega a una de estas situaciones se mueran la boca, claro. ¿Cómplices? ¿Para qué te vas a meter en problemas innecesarios allá que lo resuelvan ellos? Esa historia de pueblos hermanos, gobiernos fraternos y todas esas frases pomposas que hay son puro globo de aire. Doctor, ¿debe postular Susana Villarán a la reelección? ¿Debe? No sé si debe. Puede, sí. Sí. Pero si debe es un problema... ¿Y usted cree que tendría alguna opción? No. ¿No? No. ¿Va a perder con Castañeda? Va a perder con cualquiera, ¿no? ¿Con cualquiera? ¿Incluido con Pablo Secada? Sí, claro. ¿Sí? Claro. ¿Y qué opinión tiene de Pablo Secada? Que es un buen tecnócrata, que está metido en problemas familiares espantosos, no sé cómo ha logrado, cómo se ha llegado a ese nivel, pero... ¿El líder populista es Castañeda? ¿Puede ser Castañeda? ¿A nivel de la alcaldía? A nivel de la alcaldía y de ahí dar un gran salto. ¿Usted cree? Ah, pero si es que... No lo veo con el ánimo para hacerlo. No. Lo golpeó mucho haber perdido la... Sí, pero además es una persona... Para ser un líder carismático se requiere tener mucha energía, hablar mucho y tener mucha iniciativa. ¿Algo así como Gastón? No, no. ¿No? ¿No lo ve usted a Gastón como el líder que pueda arrastrar? No lo veo en ese plan. ¿No? No, es muy comedido. ¿Qué significa comedido? Muy cuidadoso en lo que dice. Sí. Usted requiere ser mucho más aventurero con las palabras como Chávez que podía saltar, soltar cualquiera. O sea, ¿Gastón de Gandiato no tendría opción? Bueno, sí, claro que podría tener opción, pero no como un líder populista. Ya. ¿Y como un tecnócrata? Tampoco. Pero es una persona que difunde optimismo, que es un individuo positivo, que puede atraer mucho a los sectores medios. Y jóvenes. Y jóvenes. ¿Pero que le haría bien al país? ¿Ya en una primera magistratura? ¿Como presidente? Mire, mientras usted no tenga un aparato burocrático y no tenga un aparato político, ninguna persona, por genial que sea, puede gobernar bien. ¿Y Gastón no lo tiene? Nadie lo va a tener. ¿Nadie en el Perú lo puede tener ahora? No hay aparato, no hay un sistema político en el cual fundarse. Y usted, el aparato burocrático que tiene el Perú es de una pobreza inconcebible. Entonces nuestro futuro no es muy... Bueno, pero ya sabe cuáles son los problemas. Entonces la ley de servir el aumento salarial para los técnicos son los instrumentos que este gobierno ha encontrado para mejorar el aparato burocrático. ¿Y lo logrará? Eso se logra con mucho tiempo. ¿Este gobierno no lo va a ver? No, pero la historia es quién comienza. ¿Y quién lo sigue? ¿Y quién lo sigue? Porque el problema en el Perú es que todos son adanes. El próximo gobierno se va a tirar abajo todo lo que es servir y va a comenzar nuevamente desde cero. Doctor, mi última pregunta. Ha dicho Absalom Vázquez que Keiko Fujimori no tiene ninguna experiencia.